Y va a adelantar Guillermo, viene Salvador a buscar, no pudo, la va sacando Garce Ahí está Misa Real, habilitado Barros Echelotto, atención, se viene Boca por el gol Y desde el centro de Guillermo queda corto Antonio, que trae el gol ¡Gol! ¡Gol! Va sacando la pelota Vargas, así está el colombiano, que aguantó para Cassini Ahí fue bien contra Mastelano, falta de atrás de Casardo Tarjeta para el municipio, Roca, a Cassini, ¿eh? Y a Gallardo también ¡A los dos! A los dos los echó ¿Y a Cassini por qué? Creo que hizo como que el libre enfrente, ya estaba amonestado Cassini Pero fue Roca directa Roca directa, sí Él es que si se tranquilizan, pueden jugar, jugaron Si no el partido se acerca al escándalo ¡Gol! 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 ¡Que! ¡Gracias! 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 ¡Estábamos en el escándalo! ¡Estábamos en el escándalo! Tremendo La tensión, la carga La locura. La locura. La locura.